ah hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo y ya está bastante interesante asesino un asesino hola asesino a cuánto están jugando no tengo ni idea y ya estoy matado en 50 puntos estamos perdidos no ocho minutos vamos a ver hay que hay o no hicimos una baja no entiendo por qué no suena me quedan por la espalda jesús no no es un boy es un boy alcanza de la apuntó pero no nada es que todos contra todos fiesta se reventan acá listo un machacazos pero bravos y no duran nada seis minutos vamos a otra partida pero con guacho hay un digo con albert no no mule súper rápido No No Que cosa 3 No lo había visto Jesús 30 No duras nada Realmente no duras nada No duras nada A ver, a ver 54 Yo soy el novato con este Con este modo de juego Ay, el sol es complicado Créame que sí Es que este es Acá Ay, sí, lo maté Lo maté Nebulus Uno menos Ay Serial Vamos No, no está yo Lo problema es que acá hay uno Hay uno Rizar Es el mío Quedan Cinco minutos Uh, la risa Salta de cinco minutos más Vamos No, Javi tú Seis bajas Quedan cuatro minutos No, no, no Excelente, sí No, no No, no sé No tengo ni idea Es que caes Apareces y estás muerto Apareces y estás muerto Me tienta bastante Ay, cereal Ay, cereal O cereal Vamos Tratemos Sin parar Hola Soy el arquero Emisario de las Borbonitas Uh La película dice que es Mala Pues no sé Parece un chiste Curiosa Mala, mala, sí Valkiria Te ha machacado Ese que está ahí Ay, no Tengo que moverme más Muévete Muévete Es que cuerpo a cuerpo Es otro trema Otro mono trema Ay, esto no hay idea Sensores Sí Ay Te ha machacado Quedan tres minutos Claro No me activó La muerte Temprana Ese mapa Como que lo modificaron No Había otro Ahí cerca Otro cerca Otro cerca A ver No Ay, no Asesino Esto no puede ser No puede ser Listo Nexix Nexix Dueble muerte Listo Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Las explosiones Dónde están? En este mapa No hay explosiones Bueno Rifle Precisa No sé Qué pasa Ahí No Muy bien Game Game over Listo Bueno Vamos a otra partida De otra cosa Muy interesante Muy interesante No te vayas Muy interesante ¿Cuánto hicimos? Hicimos muchos Ah, no Tres tipos De este Bueno Abandonar el grupo Y ahorita Volvemos con este grupo Después Para otra partida Bueno Vamos a terminar Con otra Porque aparecer En la partida Donde está Albert Está Está En Otval Otval Y ya la jugué Me pareció Súper chévere A ver Listo Esta sí No la conozco Muy bien Siendo sincero Morí rápidamente ¿Por qué? No tengo ni idea Y ahora que me enrede Con esto Uff Ya recato que no No uso un rifle Siendo sincero No hay granada A ver si hay granada Sí, sí hay granada Edisonin Uff Ay, este está En el mismo sitio Ah, ya entiendo Ah, me la ganaron Ay, je, je Tengo miedo Vamos Ay, no Ay, hay otro ahí Pero, ¿cómo? No, no he hecho Ni una sola baja Ah, ajaj Ay, no No, no, no estoy durando Nada Vamos ¿Dónde están? Tengo miedo No, 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 no Bueno, ya Por fin Primera baja Espera que se agarren ahí Ah No Solo una baja No Salgo en una diferente Me mató en una diferente Qué cosa Listo Majin Buu Uy Yo como Elite Edison Zinc Edison Zinc Ha sido Tío Perjancho Uff No duró tanto Ay, ya Ya casi funciona esto Porque anteriormente no Ay Anteriormente no funcionaba Es Es Riches Uff Suñerruis Es Es Que no puedes mirar a la derecha o a la izquierda Porque estás muerto Es Que solo tiene que meter la marca Viene o no Listo Sí Tres bajas Muy bien Vamos Rifle Precisión Rifle Precisión Ah Por Dios Están acá Matándose Sí Casi Casi Vamos Cuatro bajas Muy bien Venía atrás mío Reaparece atrás mío Eso es un problema Ay 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 Vamos Cuatro Ajá Ajá Has abatido Sí Lo abatí Has caído muerto ¿Por qué? No tengo ni idea ¿Por qué? No tengo ni idea Se va a hacer res Yo no sé qué A ver A ver Vamos Vamos Tengo dos al frente A la derecha Vamos Vamos No 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 Estamos fritos Ahí Tómalo Ay Ay Hay Otro Ahí Listo Muy bien Ahora Hice Apenas llevo Siete bajas Listo Un poco Un poco Acelerado Pero bien Te ha machacado Ay 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 Así ha abatido Por Juancho Ocho bajas Muy bien No puede ser No puede ser Ocho bajas ¿Cómo es posible? Espérame Es que acá me aparece uno Ay No lo alcance A ver Salta Salta Sin parar Sin parar Por aquí Puedes pasar Listo Vamos a morir Pero no importa Bueno Ha sido Batido Por Tómalo Vamos Listo Majin Buu Fuera Tómalo Vamos Vamos Salta Vamos 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 la escopeta no 12 12 12 me cae por la espalda granada granada no salió la granada entonces toma granada listo muy bien vamos salta listo estaba ahí adentro no puede ser dos minutos más vamos una partida más no no la puntería muy mal majin buh fuera vamos casi casi ay 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 sigue ahí no no hay nadie 15 bajas queda una sola para los 100 y se acaba esta vaina ha sido abatido poder 15 cae por la espalda que aparecen todos en el mismo sitio uff 15 tomalo seguimos en 15 terminado entonces vamos a lo está acá espero que les ha gustado es un poco largo pero bueno salió muy bien más de lo que mucho mejor de lo que yo esperaba así que nos vemos en el siguiente vídeo 15 estadísticas de jugador lo mía por más paciencia bueno muy bien así que adiós i i i i i i i i i ¡Suscríbete!